A los jaguares de Jalisco porque... Mira nada más como viene hoy, mi querida Nelly, ¿cómo andas? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tú vienes muy de buenas porque por fin ganó el Atlas, ¿verdad? Ya, ya, ya te vi, ya te vi, ya la gente nos comentaba. Pues muy buenas noches en casita y pues no, la verdad es que solamente parte de... No tiene nada que ver, yo no me cambio de equipo, yo sigo siendo chiva de corazón. Aunque ayer no les haya ido también como esperábamos, pues bueno, a veces se gana, a veces se pierde, lo importante es que seguimos vigentes. El día de hoy la pregunta es, ya saben ustedes que el equipo Tapatío regresa a Guadalajara. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienen ustedes con el Tapatío? Así como tal, lo que quieran platicarme acerca de alguna vivencia, que los haya tocado verlos entrenar, que conozcan a alguien del equipo, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, algún recuerdo que tengan con ellos, háganmelo saber, por favor, pónganme su nombre. Yo durante todo el programa voy a estar leyendo sus comentarios y como siempre, bienvenidos al programa y muy buenas noches. Les mando un beso. Estamos de regreso con la participación del público. Alan Álvarez nos dice, A mi papá le tocó ver jugar a Salcido y sobre las chivas, no me gusta el desempeño de Gudiño, Peña y Oribe. Denigris nos comenta, Yo jugué en el Académicos y eran buenos clásicos en la cancha de Tolán. Qué bueno que regresa el buen Tapatío. Saludos a Pedro y arriba el Atlas. Brian Juárez, Recuerdo los clásicos Tapatío contra Académicos en la Unidad Revolución, que eran una locura. Me la tenía que pintear en la secundaria para verlos. ¿Qué tal? Andrés Mesa, Qué bueno que regresa el Tapatío para el primer equipo de chivas y esperando que surjan buenos jugadores. Diego Ramírez, Mi opinión es que el Tapatío era un equipo que jugaba muy bien y sobre todo daba buenos encuentros contra el Cihuatlán. Humberto Hernández, Yo tengo el recuerdo quizá de las mejores chivas que me ha tocado ver con Venado, Bravo y Salcido. Y muchos más, todos surgidos del Tapatío. Un saludo a mi esposa Norma, que solamente tiene un defecto y es ese ser americanista. Pues no te voy a negar que es un gran defecto. Ricardo Ramírez, Cuando ganó 6 a 1 en Tamaulipas y quedó campeón en la Copa. Hasta el momento esos son los recuerdos que nos ha compartido el público. Y yo los invito a que me sigan llamando porque con muchísimo gusto los sigo leyendo. Vamos del otro lado al estudio. Cuando el Tapatío jugaba los sábados a las 12 del día y de ahí salieron grandes figuras, como lo fue Joel Sánchez y otros más que quedaron para hacer historia con las chivas. Recuerdo cuando salió esa camada de grandes futbolistas. Alejandro Cervantes, Lo mejor del Tapatío es su enorme cantera y excelentes jugadores históricos. Soy Ricardo el Diablo Márquez, exjugador del Atlas. Y en el tiempo del Tapatío yo jugaba en los Azucareros de Jalisco. Y los recuerdo con cariño. Un saludo a Lalo que en ese entonces estaba en el Morelos en Cuernavaca, sucursal de la América. Fernando Robles, Los jugadores de experiencia en chivas no apoyan en nada. Los que no se acaban de consolidar estorban. Y los novatos no pueden y de pilón mal dirigidos. Y bueno, con respecto a lo que hemos hablado durante todo el programa del Tapatío, vamos a ver esta nota. La historia de...